No es un valiente No, no es un valiente Con el loot de Twitch me ha derroto Vigil de Herbal Connections Pues abro así Tiro a uno rojas ya Tira en gran... Tío, sería fatal el juego Eh? Meten un parche y lo rompen más Tengo yo New Hatch desde aquí Pero... Me han tirado piñas desde abajo, eh? Si? Si O eso o desde la claraboya Creo que desde claraboya, eh? Creo que también Yo he sobrevivido Uy, están haciendo glitch Si Amaru? Ah no, con una Zorn Y yo Amaru, tiborito yo, compadre Esos tienen que ser rojas Esos tienen que ser rojas Si, si No veo el del glitch, eh? Abro en piano No veo el del glitch Taronean New Hatch Joder, no me ha caído under Se prochean, monte, eh? Nada tío, me ha cortado, está en jugador ¿Puedes ir al lado, Vigil? ¿Dónde? No, esto no habla ¿Muerto ese? Muerto Sledge, buenísima Mante conmigo en baño Voy a subir blancas ya Me pusea, eh Te lo comes por suerte Voy, voy Es que hay uno aquí abajo, tío Sí Muerto el de blancas, papi, estoy contigo, estoy contigo Ya está Muy buena, muy buena Vi, 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 que buena es la Zorn, tío Yo tengo a la Ima, ¿no? Si tú sabes quién es, ¿no? Supongo que ya lo sabrás ¿Quién? La Ima Inmaculada No sé quién es No sé quién es Ima Amiga de tu hermana, ahora No, sí, bueno, sí, una amiga Bueno, no, amiga en realidad no Estaba casi siempre contigo Es que, ojo, la hermana de Nico es guapísima, eh Mírala Qué guapa es Ahí está, sigue currando, sigue currando Sigue currando ahí en los estates Muy duro, muy duro Espero que, no sé, que le vaya bien y tenga un buen futuro Se lo digo siempre que la apoyas, eh Tranquilo Que menos, joder La Ima mano de siempre, vale Sí, no puede ser esa Jajajaja Bueno, este es el lanzamiento de mi truco, ¿ves? Ellos intentan abrir esto Y se me van a quedar con las ganas Van por blanca Uff, tienen flores ¿Alguien podría ir relajados? Sí, está el sonrro, lo que pasa Voy a apagar el monitor Entra Monty a... Bakery con un pavo detrás Ay, me ha... Uff, me ha dejado uno de vida, niño Me brichean Me brichean Horrible aim, tienes ahora mismo, ahora mismo Es que el truco este... Ay, me ha enganchado el Monty Qué bueno es, tío Qué bueno es ese truco, tío Eh, juraría que fue mocha, pero bueno Ace en la puerta de Bakery Los dos en puerta de Bakery, fuera de Bakery, ¿vale? Monty muerto, un Ace y un Flores, creo Todo me lo conseguí viendo el escudo El otro está... Creo que ellos no lo han metido Lo han metido, es que hay... Me faltó un Jagger, porque al final me lo han roto, pero... Buenísimo, muerto Ace Queda Flores Flores estaba tirando a Mini Bakery Cargador nuevo Sí, creo que está afuera Todo esto a 60 y pico de pin de mierda Que no hay quien juegue así Que ya sé que todos los de la TAM jugáis así, pero yo no No estoy acostumbrado Y eso que llevo ya una season y media, pero... ¿Quién queda? Un Flores Ah, vale Creo que está Bakery o es uno de ustedes Es uno de ustedes Ah, sí, creo que es el... El... El Nikonikonikoi Una hermana de Nik ¿Quién es el nuevo? Son las Artes y Performances ¿Yo nuevo? Si soy de los más antiguos de aquí ¿Cómo que nuevo? Bakery, Bakery Sí Opa Buena esa Kante ¿Tú te ha visto? ¿El otro no te ha visto? ¿Seguro? Oye, que tostón de pavo Venga Sí, sí Si ya habéis perdido la ronda Tío, que estás jugando a un Elo Que ya deberías saber cuándo has perdido y cuándo no ¿No? Bueno, tío O no, 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 no sé En fin ¡Ahí va! Se nos ha muerto el Giri Venga, cómo era el uniforme del Doc, ¿no? Con los guantes aquí, eh Venga Venga, que hero práctico Está el Leon fuera de Blanca, así Me salto por la ventana y lo mato, güey No sé si está detrás del muro este Está siendo Rappel No sé si es él, pero... No, me mata a mitad de vida El Mamerica abajo Oye, va Hay uno en trenes ya, brother Montaña Esta O Blitz, es un Blitz Se ha tropeado uno Coño, pues se ha habido una cámara pa' Blanca Buah, ni de coña, tú Que no, mira Soy un puto frader, tío Vamos a meter por ahí, bro Creo que está en Navidad Yo no, yo voy a hacer una droneada exhaustiva Y después de dicha droneada Pushearé la zonada puntual Joder, ¿Algo más que me quiera poner esta gente aquí? Ah... No, no, no No, no No, no No Hay una Mers Luzi Por la clara boya Si puedo abrir, eh Vale, hay un piano Buena Vasco ¿Podéis dronear Blanca? A ver si puedo possear por ahí Eh... Está la Zami arriba, Candy Te digo Vale, muerto Cassel Buena, 0-0 Hostia, ato ¿Dónde? Está por la izquierda No sé, tío La otra bomba arriba En... No es la grande A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Ahí va, ahí va la puta madre La que me he liado yo solo Coca Aquí he tumbado, aquí he tumbado Vasco, Vasco, Vasco Aguanta, Vascolón Hay uno en... en... Segunda de platos Me han espoteado, me han espoteado Segunda de platos, quieto Mirando hacia abajo además El canero, en pin 2 ¿Pin 2? Pin 2 mirando hacia abajo En segunda de platos Aquí no ve el drone Ha roto el drone No, está acostado un freezer La madre que te parió Pues ya lo sabes Segunda de platos Se ha acostado el freezer Bueno, estará ya de pie Sí, sí, sigue ahí, eh El otro está en la doble de... No, no lo he inventado O sí, no sé, lo oigo por ahí, eh Izquierda Está en Coca, está en Coca, eh ¿Seguro? ¡Qué grande, Magi! You are my real... Pero no prefáis que me, tío, macho, dices Esa pajeta, tío Parece, literalmente, estudiante de segundo grado de química ¿Qué es? Opa ¿Quién es este? ¿Quién es el back? Hello back ¡Oi! Malholdeos extraños Alguno pasará por aquí Hay dos sin piano, eh Alguno pasa, confiad Chat, confiad Alguno pasa, ya veráis 3, 2, 1 Tío, ¿me podré meter por esta ventana? O es muy loco, tío A ver, nos han regalado fumadores Eh, no, no No, está el piano, ha agasado Pero, mira Ha rotado El infierno está lleno de cobarde Está ido la libi, eh Está ido la libi, tranquilo El infierno está lleno de cobarde Cúbreme ahí, mi bolín, mi bolón Cúbreme ahí, que me hago la Sola Music Sí, claro Es el piano y al libi, puede que blancas ¿Dónde estará el libi? Que suba Blancas, creo, sí Está subiendo blancas Blanca, navidad Piano, piano Extraído Mierda de rotación No hace nada, GG Coño, que se vuelve loco Mira a ver como teclea Good job, my guys Siempre Míralo Al Missy Toma Toma Yo siempre me he pegado A vosotros os he pegado un microlab Las animaciones serían Me ganska Me 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 ¡Gracias!